¡Continuamos! ¡Sonares Castania Boys! ¡Aquí estamos presentes! ¡Continuamos! Voy a regalarte una rosita Rosa Carmela si te quiero Ahí donde está mi carmelita Rosa me la que siento y muero Voy a regalarte una rosita Rosa Carmela si te quiero Ahí donde está mi carmelita Rosa me la que siento y muero ¡Stepia! I lo rat cause Carmela dímé dónde estás Rosa Carmela dime dónde estás Carmela vente por favor Désame que ya no me vuelto mi amor Carmela dime dónde estás Rosa Carmela dime dónde estás Carmela vente por favor Dósemme que ya no me vuelto mi amor � ¡Suscríbete al canal! 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 Y en el Estado de México, los bailan el fin, por fin lo Una nomás, la pura que te dan, por favor Sí, 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 sí Seguro que sí, compadre 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 Seguro, chévere, chévere Ya está, seguimos avanzando por ahí con más de los temas bonitos Báilenle esta noche completamente gratis para toda la paisanada en esta noche Para todo el barrio, compadre, véngase Venga a bailar sabroso, chévere, que chévere Continuamos con más de los temas exclusivamente de Catania Boys ¡Gracias! 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 ¡Gracias!